Marcolino Y ella se quiere enseñarle Ella se quiere sentar Marcolino tiene complejo Porque no sabe bailar Ay, ay, ay No te vayas miervita Vamos a gozar de y grita Ay, ay, ay No te vayas miervita Vamos a gozar de y grita Ay, ay, ay Eh, no te vayas, no te vayas, negra, y ven, ya que un pancha, ay, ay, ay Ay, mira que marcolino, ven en barco, a ti te va a enseñar, ay, ay, ay Te va a enseñar, te va a enseñar a bailar, y rí con guapacha, ay, ay, ay Ay, no te sientas en una esquina, negrita, mira, que te va a frisar ¡Eh, men, kun, men, men! ¡Pero qué chevere! No te vayas, mi Hermita, vamos a gozar de grita, ay, no te vayas, no te vayas, y ven, ya que un pancha No te vayas, mi Hermita, vamos a gozar de grita, ay, mira, ay, mira, que mi ritmo es fácil de bailar No te vayas, mi Hermita, vamos a gozar de grita, ay, vele mano, y no te siente en una esquina, Hermita No te vayas mi herrita, vamos a gozar de brinda No te vayas mi herrita, vamos a ir No te vayas mi herrita No te vayas mi herrita, vamos a gozar de brinda No te vayas mi herrita, vamos a gozar de brinda No te vayas mi herrita, vamos a gozar de brinda No te vayas mi herrita, vamos a gozar de brinda No te vayas mi herrita, vamos a gozar de brinda No te vayas mi herrita, vamos a gozar de brinda No te vayas mi herrita, vamos a gozar de brinda No te vayas mi herrita, vamos a gozar de brinda No te vayas mi herrita, vamos a gozar de brinda No te vayas mi herrita, vamos a gozar de brinda Gracias por ver el video.